Fanáticos del Clásico Mundial, se ha jugado la tercera jornada de los grupos C y D, este 13 de marzo de 2023. Los resultados han sido los siguientes. Por el grupo C, se enfrentaron el equipo de Estados Unidos ante Canadá con victoria para el equipo de Estados Unidos, 12 carreras por una, noqueado el equipo canadiense. El equipo de Canadá anota una carrera, conecta 5 imparables, no comete errores. Estados Unidos anota 12 carreras, conecta 10 imparables, no comete errores. Lance Lynn ha sido el pitcher ganador, mientras que Mick Braggs ha sido el perdedor. Por este mismo grupo, también se enfrentaron Colombia, que cayó derrotado 5 carreras por CGT, ante el equipo de Gran Bretaña. Colombia anota 5 carreras, conecta 7 imparables, no comete errores. Mientras que Gran Bretaña anota 7 carreras, conecta 7 imparables, no comete errores. Graham Spreaker ha sido el pitcher ganador, mientras que Jackson Gómez ha sido el perdedor. También se jugó la tercera jornada en el grupo D, donde el equipo de Puerto Rico ganó 10 carreras por cero al equipo de Israel. Hecho relevante que el equipo de Israel no conectó ni un solo imparable. No anotó carreras, cometió 2 errores. Puerto Rico anota 10 carreras, conecta 11 imparables, no comete errores. José de León ha sido el pitcher ganador por Puerto Rico, mientras que Colton Gordon ha sido el pitcher perdedor. También a primera hora por este mismo grupo, el equipo de República Dominicana venció 6 carreras por una al equipo de Nicaragua. Seis carreras anota Dominicana, conecta 12 imparables, no comete errores, mientras que Nicaragua anota una carrera, conecta 5 imparables y comete un error. Cristian Javier ha sido el pitcher ganador, mientras que J.C. Ramírez ha sido el perdedor. Tras disputarse la tercera jornada del Clásico Mundial en los grupos C y D, las clasificaciones quedan de la siguiente manera. Por el grupo C, la primera posición es para el equipo de Estados Unidos con 3 jugados, 2 ganados, 1 perdido. La segunda, tercera y cuarta posición la comparten México, Canadá y Colombia con 2 jugados, 1 ganado, 1 perdido. Mientras que Gran Bretaña está en la última posición con 3 jugados, 1 ganado, 2 perdido. Por el grupo D, llamado Grupo de la Muerte, Venezuela está en primer lugar con 2 jugados, 2 ganados, 0 perdido. Puerto Rico en segundo lugar, 3 jugados, 2 ganados, 1 perdido. La tercera y cuarta posición la comparten República Dominicana e Israel con 2 jugados, 1 ganado, 1 perdido. Y el último es para Nicaragua, ya eliminado con 3 jugados, 0 ganados, 3 perdidos. La jornada de este 14 de marzo de 2023 por el grupo C será la siguiente. A primera hora, se estará enfrentando el equipo de Canadá ante el equipo de Colombia. Por su parte, a segunda hora, estará jugando el equipo Gran Bretaña ante el equipo de México. Por el grupo D, Nicaragua a primera hora se enfrentará a Venezuela. Y a segunda hora, el equipo de Israel jugará ante República Dominicana. A todos los que están pegaditos allí, a cada uno del resumen que te hacemos día a día de este Clásico Mundial, le agradecemos mucho por dejarnos su like, por interactuar con nosotros a través de sus comentarios, y les decimos muchas gracias a todos. Recuerde, en el Clásico Mundial 2023 te mantendremos informado. ¡Gracias!